Pude tener un hijo a pesar de ser estéril. Me casé con el amor de mi vida hace cinco años. Desde que lo conocí, supe que era el hombre perfecto para mí. Es un momento tierno y cariñoso, siempre se interesa profundamente por mi bienestar. Me hace muy feliz en todos los sentidos. Pero como la vida no siempre es como esperamos, me hizo una mala jugada. Mi esposo y yo soñábamos con lo que sueña la mayoría de las personas, una hermosa casa, hijos y un perro. Pero después de intentarlo muchas veces e ir al médico, supimos que soy estéril y nunca podré tener un bebé. Inicialmente me frustré y caí en una tristeza profunda. Me sentía decepcionada. Jamás podría vivir la experiencia de llevar una vida dentro de mí, ni sentir sus movimientos, ni que me llamara mamá. Pero entendí que no solo se trata de mí. Así que, aunque fue una decisión sumamente difícil, le pedí a mi esposo que buscara a una mujer que lograra hacerlo realmente feliz dándole un hijo. Él se negó rotundamente. Me dijo que yo lo hacía feliz y que no quería tener un hijo con alguien que no era el amor de su vida. Yo sabía que lo deseaba demasiado. Así que, si él no lo iba a hacer por voluntad propia, yo haría que así fuera. Hice un trato con mi amiga y le pedí que se le metiera por los ojos a mi esposo y quedara embarazada. Ella aceptó y se puso manos a la obra para seducirlo. No tuvo éxito. Mi esposo siempre la rechazó y la puso en su lugar. Yo me di cuenta que eso no iba a funcionar así. Entonces decidí pedirle el divorcio. Él me pidió de rodillas que por favor parara. No lograba entender que absolutamente todo lo que yo estaba haciendo era por su bien. Comencé a explicarle las razones por las que había decidido hacerme a un lado para no ser un obstáculo en su vida. Pero no había terminado de hablar cuando le sonó el celular a mi esposo. La persona, al otro lado de la llamada, le dijo que su hermana había tenido un accidente y su estado no era para nada favorable. De inmediato nos fuimos al hospital. Estábamos muy preocupados porque mi cuñada tenía un embarazo avanzado y eso dificultaba la situación. Una vez llegamos, hablamos con el médico y este nos dijo que a pesar de haberlo intentado todo, por desgracia, no habían logrado salvar la vida de mi cuñada. Que el bebé estaba fuera de peligro, pero aún así debía quedarse en observación. En el hospital nos dijeron que el papá del niño debía venir cuando le dieran de alta. Pero la familia de mi esposo nunca supo de quién era el bebé y mi cuñada se había llevado el secreto a la tumba. Nos dijeron que en ese caso debíamos empezar con el papeleo por ser los familiares más cercanos y podíamos adoptar al bebé. Mi esposo y yo no lo podíamos creer. La vida a veces actúa de formas misteriosas. Íbamos a tener un hijo después de casi perder la fe. Obviamente, seguimos al pie de la letra las instrucciones que nos habían dado y preparamos los documentos y todas las pruebas de que estábamos en condiciones para la adopción. En menos de nada nos aprobaron y nos entregaron al bebé, al que llamamos Matías, porque era un regalo de Dios. Desde entonces hemos sido muy bendecidos. Matías llegó para completar nuestra felicidad. Todos los días le recordamos a Matías que fue un bebé muy deseado por su mamá, pero que lamentablemente ella no pudo estar presente para verlo crecer. Él sabe que somos sus tíos, pero decidió llamarnos papá y mamá. Y por supuesto eso nos hace súper felices y los más afortunados del mundo. Aunque diariamente lamentamos la partida de mi cuñada, ella me permitió cumplir el sueño de ser madre y le agradeceré eternamente por eso. Tal vez hubiera preferido que las cosas sucedieran de forma distinta, pero yo no elegí nada de lo que me ha tocado vivir. La desesperación me llevó a tomar malas decisiones en mi matrimonio, pero por suerte me casé con un hombre maravilloso que siempre entendió mi frustración y tuvo extremada paciencia conmigo. Gracias a eso actualmente somos una familia muy feliz. No estoy segura de si mi historia les aporte algo positivo a otras mujeres que están viviendo lo mismo que yo viví, pero quise compartirla de todos modos. Solo me queda decirles que no pierdan la fe. A veces solo consiste en tomar con alegría lo que la vida nos da y soltar con la misma actitud lo que nos quita. Asegúrense de elegir una buena compañía para atravesar todo lo que se les presente.